El Teatro Ambateño Contemporáneo tiene más de 30 años de existencia y su historia no ha sido contada. Es por esto que hemos invitado a una veintena de artistas escénicos de la ciudad para poder encontrarnos con los sueños y memorias del Teatro Ambateño, construyendo así la memoria colectiva de este arte que por medio del diálogo con sus protagonistas irá aflorando como un registro audiovisual lleno de anécdotas, conflictos, necesidades, visiones, luchas y desde luego triunfos. Bienvenidos a esta historia. Muy buenas tardes. Estamos en la segunda jornada de sueños y memorias del Teatro Ambateño. Y estamos ahora con las mujeres, la mujer en el Teatro Ambateño, con estas talentosas y queridas amigas que hacen teatro aquí en Ambato y que vienen a contarnos sus experiencias, vienen a contarnos sus vicisitudes, sus triunfos, sus logros y a quienes les damos un cordial y caluroso saludo. Sí, gracias por estar aquí ustedes, gracias por acoger esta invitación. Queremos agradecer al municipio de Ambato por el apoyo que nos ha dado, perdón, al Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de Ambato también, que es este hermoso ser que estamos teniendo y que un poco rearmamos también. Y bueno, como les comentábamos al principio, estamos con tres mujeres maravillosas de aquí, de la ciudad de Ambato, que han tenido diferentes procesos para hacer teatro y que ahora nos vienen a contar. Ellas son Verónica, Verito, Lavero, Meli, que está por allá escuchándonos, viéndonos. Un abrazo, Meli, allá a la distancia. Nuestra querida Ruda Abril y también la más joven de este grupo, Carol Pangol. Bienvenida, Carol. Gracias. También nos ayuda, en esta vez, Julia Mayorga, quien... se nos perdió un poco la invitación. Julia Mayorga, quien es gestora cultural, es profesora de teatro, actriz del Teatro Popular del Ecuador, es directora del grupo Aquelarre y del grupo permanente Arriba del Telón. Ella nos estará ayudando a hacer la moderación, la locución y todo. Muchas gracias por ese apoyito, Julia Mayorga. Con gusto. Con gusto, Giovanni. Ayúdanos contando, ayudanos diciéndole al público que nos está viendo y muchísimas gracias a quienes están conectados. ¿Quién es Verónica López? Verónica López, presta a ver papelita, tienes voz. Estamos aquí súper informales. Sí, estamos súper informales. Como en casa. Ahí, siga. ¿Quién es Verónica López? Verónica López, es directora del grupo de teatro Danza Inclusivo Lumbreras, es instructora de teatro en cooperativa de ahorro y crédito Cámara de Comercio Ambato y actriz de teatro del Juglar. ¿Quién más tenemos de invitada? Tenemos aquí a Meli, Meli que anda por allá. Sí, la Meli que anda por Sidney, que otra vez le volvemos a dar saludos, sabemos que está de madrugada por ahí esforzándose. La Melina Villacrés, como dijimos, es actriz y directora del teatro del Juglar, graduada en el Instituto José Ortega y Gasset en Cine y Actuación, impulsa el proyecto Teatro Inclusivo para Personas con Discapacidad Auditiva y Visual y es docente y gestora cultural. Tenemos con nosotros también a la Ruth, Ruth Abril. La Ruthita Abril es, ella es artista escénica, gestora del proyecto Luna de Abril Artes Escénicas y tiene una maestría en estudios de artes, creo que la sacaste en la Universidad Central, ¿verdad? Claro que sí. Y tenemos también a nuestra querida Carol Pangol. Carolina Pangol, actriz, titiritera y mediadora de lectura, parte de la Escuela Itinerante de la Muralla y miembro de los grupos Desde el Abismo y Trino Teatrino. Bienvenidas a todas. Gracias. Y comenzamos, comenzamos porque la idea es que nosotros podamos compartir con nuestro público estas experiencias que podemos contar. Y queremos comenzar preguntándoles a cada una de ustedes, recuerden que tienen tres minutitos para responder. Como mujer y artista escénica, desde este punto de vista, ¿cómo es, ha sido y se proyecta su vida? Comencemos con la Vero. Vamos a decir, en ese orden que estamos. ¿Cómo es y ha sido? Bueno, en realidad, el proceso como actriz ambateña, en realidad, ha sido un poco fuerte, un poco duro, porque en la lucha aquí, el espacio en nuestra localidad, sí es, hay que estar en la lucha. En realidad, para mí, es un, para mí es un agrado, especialmente trabajar ahorita que estoy de directora en, en el grupo de, en el grupo inclusivo Lumbreras. Es una satisfacción tremenda que yo tengo de trabajar con chicos con discapacidad. Aparte, con lo que yo hago con la Melina, tratar de hacer teatro, teatro para la familia, teatro, teatro inclusivo. También es, es una, es una lucha, es una lucha, pero a la misma, a la misma vez es, es una satisfacción el poder contribuir en algo en, en la ciudad, en el país y en el mundo, ¿no? Y, y estamos en la lucha, estamos en la lucha. Me encanta, me encanta mi trabajo, me fascina. Como ahora hablábamos con la Ruth y ayer también que decíamos que, que, que lindo que es nuestro trabajo, ¿no? Que lindo que es compartir, que lindo es, es estar al frente del, 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 del público y poder contar cosas maravillosas y al mismo tiempo reírnos y, y vivir de eso. Yo sí me puedo, yo sí puedo decir que, llenándome la boca, que yo sí puedo vivir del teatro. O sea, como quisiéramos, quizá falta, ¿no? Pero sí podemos vivir del teatro y es algo satisfactorio y nos proyectamos a más. Nos proyectamos a más, a seguir haciendo cosas. Yo me quiero encaminar, yo quiero seguir haciendo cosas, pero en este, en este camino que voy haciendo en el teatro inclusivo. ¿Sí? ¿Y pasé de mis tres minutos? Sí. Te faltaron diez segundos. La falla. Te necesito un reloj. Por favor, póngame un reloj por ahí. Ruthcita, como mujer, como artista, ¿cómo es tu vida? Es una vida divertida. A ver, yo me, yo me, me, me debato entre este espacio tanto como de ser, de ser profesional y de ser, de ser mujer y de ser madre, que, que son como estos tres, tres ámbitos o los tres ejes en los que se desarrolla más mi vida. Pero también está este espacio de ser, de ser amiga, de ser maestra, de ser alumna también, un montón de cosas, de ser familia. Pero creo que la mayor satisfacción que yo tengo es que en este trabajo y en esta labor que yo llevo haciendo puedo inmiscuir a la gente que amo. Y que, y sí, que amamos tanto este trabajo, como decía la Vero, amamos tanto, nos divertimos tanto. Yo no me veo haciendo otra cosa que no sea arte, no solamente teatro, sino en las otras ramas que también me desenvuelvo, que es la narración moral, la mediación lectora, la música. Puedo inmiscuir a quienes están alrededor mío, ¿no? Y hacerlos parte de. Entonces, a ratos esta parte que es laboral también se convierte en familiar y casi siempre se convierte en esta parte de amigos. Porque yo puedo decir que a mí el teatro me ha traído, aquí en Ambato, me ha traído mujeres maravillosas, sobre todo. Grandes amigas con las que compartimos sueños, compartimos ideas, compartimos trabajo, compartimos espacios de trabajo. Entonces, tenemos como objetivos en común, tenemos ideas en común, espacios en común, y nos permite como estar en la misma onda, ¿no? Entonces, para mí no está tan alejado esta parte de lo teatral, digamos, de la parte laboral, de la parte familiar y de la parte amistosa. Entonces, claro, a la final me voy dando cuenta de que mi vida o el arte se desenvuelve alrededor de mi vida, o mi vida se desenvuelve alrededor del arte. Muy bien, muy bien, qué linda respuesta de Ruth. Y vamos con Carla. Carla. Bueno, yo venía pensando, ¿no?, como la mujer en el teatro. Y creo que, bueno, de alguna manera se ha tratado como de invisibilizarnos a través de los tiempos o de ocultar nuestros nombres. Pero creo que las mujeres estamos presentes y estamos creando día a día. Y hay que analizar como esta cuestión, yo digo, en el país, en que la mujer realmente, no solamente en el teatro, sino en el arte en general. Por ejemplo, yo hablo como, también tengo mucha cercanía en esto de la mediación de lectura, y veo como la literatura, en este campo de la literatura, este fenómeno de la literatura, como Mónica Ojeda, María Fernanda Ampuero, este fenómeno literario, ¿no?, que con su naranja, y Gabriela Ponce también, por ejemplo, que rompen, ¿no?, y estremecen con sus escritos, y que de alguna manera también sacuden, ¿no?, y han dado un giro también a esto de la narrativa en el país. Creo también como que la poesía también aquí en Ambato, tenemos, además se ha seguido, ¿no?, los pasos de Blanca Martínez, y están muchas poetas, ¿no?, como la Cris Pombosa, que hace poesía erótica acá en nuestra ciudad, está Camirrea, Camivade, La Gaviota Heredia, y creo que en este mundo de la mediación, las mujeres, yo podría asegurar que estamos del 80% aquí en la mediación de lectura, ¿no?, y de la misma manera yo creo que estamos trabajando y estamos creando bajo nuestra visión, creo que eso es muy importante. también yo digo, si es que en este momento hacemos como un, como una encuestida así muy rápida, creería que los grupos de mujeres son los que están produciendo en la ciudad. Eso iba a decir yo, eso iba a decir yo. Somos las que estamos produciendo acá en la ciudad, entonces sentirme parte de, es muy bonito. Sí, entonces en esta primera parte. No, Julita, no nos olvidemos que si bien no le vemos, pero está en el ambiente, en la nube, está la Meli. Meli desde lejano Sidney. Amigas, preciosas, artistas escénicas. Buenos días, gracias por compartir, Julita, no puedo creer que casi te olvidas de mí, pero bueno. Quiero mandarles un abrazo, un beso a cada una de mis compañeras que están allá, en esta entrevista, y agradecerle a Llobo por la oportunidad, por la iniciativa de crear estos espacios de conversa, y concuerdo con la Caro, yo justo iba a decir eso, ¿no?, que si nosotros vemos, está súper bien hecho este postcard de teatro de mujeres, ¿no?, porque si ves ahí en Ambato, somos más mujeres que los hombres que se desplazan al teatro. Igual las mujeres que estamos impulsionando en esta de la dirección teatral, pues somos más, estamos dirigiendo más que los varones, y eso también es súper chévere, ¿no? A ver, respondiendo a tu pregunta, mi vida en las tablas, yo también creo que sí, mi vida se resume en que ha sido una vida divertida, excitante, hijo es llena de aventuras, y toda mi vida gira alrededor del teatro, desde el hecho de haberme enamorado en las tablas, mi hija casi nace en el Teatro La Lama, he conocido a las mujeres más maravillosas, que son mis mejores amigas en el teatro, entonces yo creo que mi vida empezó así muy, a ser muy importante en el teatro, lo es ahora, es mi sostén emocional, también económico, yo vivo del teatro, y pues me veo de largo aquí, ¿no?, yo creo que moriré en las tablas, no podría dejar de hacer, pero yo creo que amo teatro, respiro teatro, vivo teatro, y siempre que estamos en alguna reunión familiar o algo, algo tengo que hablar del teatro, el otro día nomás con mi familia acá, algo decíamos de gritar, y yo digo, proyecten la voz, y ellos me dicen, proyectar, y digo, o sea, verás, en el teatro tienes que, y empiezo así a hablar de eso, y me decían, ay, ella siempre tiene que sacar algo de teatro, siempre en cualquier conversa, y yo creo que nos pasa a todas, ¿no?, para todos los que hacemos teatro, porque pues es nuestra forma de vivir, nuestro día a día, y no lo podemos hacer a un ladito, en cualquier cosa, entonces, creo que en eso se resume, en que es parte fundamental de mi vida, y lo va a hacer hasta el último respiro, gracias. Gracias, Meli, gracias, un abrazo, y también gracias por contarnos tus experiencias, decía, la madrugada de allá. Estamos conversando, sí. Yo quisiera hacer una acotación, además, a lo que dice Melina, y que ha dicho, Carol, que hay más presencia de las mujeres en el teatro actualmente, y no es solamente dirigiendo o actuando, sino también gestionando procesos, gestionando proyectos que convocan no solamente a otras mujeres, sino también a otros hombres, y sí, yo creo que lo que dice Carol, que será tal vez el 80%, el 80% es bastante acertado, porque tenemos mayor presencia, no sé, o sea, no sé a qué se debe, pero gran parte del 80% de la gestión que se hace aquí en Ambato es hecho por mujeres, de la gestión de procesos, de dirección, de actuación, de espacios también de educativos, digamos, es hecho por mujeres, aquí en Ambato. Sí, realmente el teatro en Ambato está dirigido por mujeres, en todos los aspectos, y es bueno que podamos en este espacio decir y contar todo lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, haciendo un resumen, Verónica nos ha dicho que el teatro es una lucha también, y en eso creo que coincidimos, que no es una lucha solamente por los recursos, sino también porque se reconozca el trabajo que se está haciendo, y no es un reconocimiento vanidoso, sino más bien un reconocimiento que debe ser como recompensado también, es decir, si las mujeres estamos trabajando, también debemos tener más espacio, debemos tener más apertura también, ¿sí? Y casi siempre se les reconoce más a los hombres. Ruth nos ha dicho que este campo profesional también es un campo aquí en Ambato, por sus condiciones características también, de mucha familiaridad, de mucha amistad, en donde los proyectos casi siempre son entre nosotros, ¿no? Porque nos conocemos, porque estamos en el ámbito, y Carol ha hablado precisamente de esta forma de invisibilizar el trabajo de las mujeres, y no solo en el teatro, sino en las artes en general. Ella nos ha hablado desde su punto de vista de mediadora de lectura, de cómo las mujeres, que ahora tenemos valiosísimas mujeres escritoras en el Ecuador, no son conocidas como son los hombres, no son promocionadas como son los hombres. Y Meli nos ha hablado también, ha ratificado esta idea de que hay más mujeres trabajando en el teatro en Ambato, que fue también corroborado por Ruth, no solamente los espacios de creación, no solamente los espacios de difusión, de circulación, sino básicamente los espacios de gestión, de gestión en todos los aspectos, no de gestión de recursos, para que el teatro ambateño se sostenga, para que el teatro ambateño crezca, para que el teatro ambateño tenga más presencia. Y también hay jóvenes que están trabajando, aspiramos que nosotros podamos tener este trabajo en conjunto con las mujeres jóvenes también que vienen con nosotros. Esa es la primera parte, no sé si tenemos algún intermedio, querido Giovanni, o seguimos con la siguiente pregunta. Sí, tenemos un pequeño intermedio, vamos a poner el primer video de la compañera que había hecho una obra sobre el tránsito amaguaña, eso me pareció muy lindo poder recopilar el pensamiento de ella. Carolina también. Sí, no tuve la suerte de ver la obra, pero me pareció interesante la temática sobre la mujer y también una mujer indígena, que es como dos partes muy oprimidas, por decir una palabra. Yo he sido una fan de lo nuestro, de los paisajes, de la tierra, de nuestra cultura, de nuestras raíces, y justamente allí nace esta idea de tránsito. Entonces, ¿por qué no hacemos algo de tránsito amaguaña? Entonces nosotros queríamos vincularle todos los elementos de la naturaleza y así se fue desarrollando el texto, y una vez que se desarrolla el texto, iniciamos con el montaje allá. Esta obra tiene una esencia y un significado muy grande para mí, porque me recuerda a mí, me recuerda a mí. Este personaje se vinculó tanto conmigo, porque en realidad no me di cuenta que al haber yo seleccionado a una mujer en la situación, en las condiciones en las que Tránsito Amaguaña dirigió, lideró el sector indígena, el movimiento indígena, al final yo me reflejaba en los ojos de ella esta idea de hacer, de querer hacer, de buscar más, de estar bien, ¿no? De no dejar vulnerar los derechos de nadie, y por allí va, por allí va. Entonces es un personaje muy grande, es un personaje increíble, que tiene una historia muy fuerte y desgarradora, que no muchos lo conocen, entonces lastimosamente es la situación en la que vivieron muchas personas, muchas mujeres vulneradas de derechos aquí en el Ecuador, y ella es un referente muy grande. Me acuerdo que en ese estreno estuvo mi abuela, y mi abuela tiene una historia similar a la Tránsito, ¿no? La hicieron casar de niña, obligada, ya no le conocía al esposo, a mi abuelo, ¿no? Él era un poco violento, sufrió maltrato, abuso, ¿no? Entonces yo me acuerdo que era estar en el escenario, era básicamente proyectar esa esencia de lo que no solo vivió Tránsito, sino era mi abuela, entonces ahí me di cuenta que no era solo Tránsito, era mi abuela, eran muchas mujeres que lastimosamente han pasado por una situación así. Es igual un personaje muy fuerte, muy sentido, porque ella también sufrió pérdidas, perdió hijos, continuó y le tocaba, o sea, no tenía más opción que quedarse ahí, porque los papás le arreglaron igual el matrimonio, mira. Ahorita estoy aquí en la universidad, en la universidad técnica, ¿no? Entonces mi proceso ahorita está aquí, con los chicos, dando talleres de teatro, y también presentando productos, presentando obras, pero más vinculadas con la universidad, ¿no? Para los estudiantes. Me he vinculado, sí, en procesos, con compañeros de aquí, artistas, compañeros de actores igual, actrices. Sin embargo, es un poco complicado, ¿no? Cuando tienes ya muchas responsabilidades, cuando tienes un hijo, cuando tienes muchas cosas, entonces quisiera repartirme la vida y el tiempo para hacer todo, estar allí, estar acá, pero a veces querer hacer mucho se te complica y no terminas haciendo nada, ¿no? Entonces yo creo que paso a paso voy a continuar, voy a continuar explorando y voy a continuar trabajando desde lo que se me da y desde lo que puedo, ¿no? Desde mi tiempo, mi espacio, para poder continuar. La idea es seguir con el teatro y hasta que aguante el abuelito. Un abrazo grande a Carolina Altamirano y escuchándole hablar a Carolina sobre Ránsito Amaguaña y esto nos preguntamos nosotros, las mujeres ambateñas, ¿de dónde sacan sus historias? ¿Qué cuentan en sus historias? Vamos a hablar sobre dramaturgias femeninas y encuentros de mujeres que se están dando precisamente por la presencia tan fuerte de las mujeres aquí en el teatro ambateño. ¿Qué contamos nosotros? ¿De dónde vienen nuestras historias y hacia dónde van nuestras historias, Berito? Ah, pues esto de los encuentros entre mujeres ya creo que vino desde hace mucho, no tanto tiempo, desde algún tiempo atrás. Bueno, ya nos dimos cuenta con la Meli que las duras de ambato somos las mujeres. En el teatro, en el teatro, ¿no? Y en otras, en otras, en las otras artes también. Y es por eso que hicimos hace tiempo los encuentros de mujeres que hacíamos, que hicimos una vez incluso, que hablamos justo en la mañana con la Ruth del encuentro de mujeres, que nos encontramos con una amiga que nos habíamos encontrado en tablas y todo, que esos encuentros ya los hemos hecho antes. Hay que seguirlos haciendo y de las dramaturgias, de las historias, toda la inclusión en la narración oral, pero en la dramaturgia es otro mundo ya. La dramaturgia que hicimos, incluso en nuestro penúltimo, creo que es en el penúltimo, o atrás, antepenúltimo del montaje que hicimos con la Meli, cuando llegue el Alba, fue el fruto de un trabajo de dramaturgia que fue muy lindo, fue una experiencia muy linda, pues este proceso fue con el Cacho Gallegos y con Carlos Sánchez, también, que tuvimos, Roberto Sánchez, también fue todo eso, todo eso que nos compartió ahí en esos talleres y también con lo que tuvimos con el Cacho, fue un proceso también larguito, de ahí aprendimos, porque nosotros desde antes teníamos esa sed de querer hacer algo de nosotros. Entonces, hasta que tantas ideas que se nos venían, la Melina como que ya se le rondaba algo sobre hacer dos viejas, hace tiempo queríamos hacer una obra de, no me acuerdo el nombre de un argentino, pero ya eran dos viejas mismo, pero dijimos, no, mejor hagamos nuestra propia historia. Y fue así, fue así que con experiencias, todo fue anécdota, no sé si quien lo más ha visto, creo que los dos han visto la obra de, tú también viste, Giovanni, la obra que nosotros hicimos, decidimos contar las historias de nuestras mujeres en nuestra familia, ¿no? Pero en general, Berito, ¿sobre qué les interesa hablar en la dramaturgia? ¿Al Teatro del Juglar o a ti como actriz, como directora? ¿Sabes qué? Nosotros creo que lo que nos interesa es, no sé, cambiar, cambiar mentes, cambiar esta sociedad, cambiar esa idea que incluso que tienen sobre, de las mujeres, ¿no? Llegar a esos temas sensibles que todavía, todavía están ahí machacándose, que todavía no se quitan la venda de los ojos. Queremos, queremos seguir pegando en esos temas. En este caso sería que quisimos tratar sobre los adultos mayores. Yo creo que eso nació chuta sobre las experiencias que nosotros necesitábamos contar. Y es buscar la necesidad, o sea, la necesidad de transmitir eso, de que el público, si bien es cierto que el teatro, como dicen, no es que tiene que ser directamente dar un mensaje, ¿no? O sea, el teatro es para entretener, pero quizá como Teatro del Juglar, como Verónica López, como Melina Villacrés, creo que, no sé si que la Melina me diga lo contrario, pero creo que es cambiar este mundo, o sea, de alguna u otra forma, no diciéndote, ve, hay que hacer esto, no, sino que con nuestras historias tratar de cambiar este mundo. Y fue así que nació cuando llegue el ALBA. Hicimos también, bueno, no es dramaturgia en nosotros, ¿no?, pero hicimos igual lo que es el teatro en silencio, igual quisimos contribuir en algo, el teatro a ciegas también, pero tratar de cambiar eso, ya, de, insisto, en tratar de cambiar este mundo. Bueno, ya, ya como les dije, el teatro no es para decir lo que tienen que hacer, no, es netamente para entretener, pero sí que podemos ayudar en algo, que así sea. Muy bien, Merito. Muy bien. Ruth, a Ruth, ¿qué le interesa contar en sus historias? ¿Cómo surge tu dramaturgia? ¿Y qué opinas de los encuentros de mujeres? Graciosamente, mi dramaturgia, las obras que yo tengo son prácticamente autobiográficas, o sea, yo no había caído en cuenta de eso, sino hasta hace algunos meses que estábamos conversando, y me doy cuenta que, estábamos conversando con el Chelo Dávila, y me doy cuenta que una de mis obras, que es Sada Linda, habla de una tradición familiar por parte de mi mamá, que es la elaboración de dulces artesanales en Manaví. Y la otra obra que tengo, que se llama Mi tía me contaba, es una historia que cuenta las historias que mi tía realmente, mi tía Nelly Beatriz, me contaba cuando yo era niña. Y la verdad es que yo nunca me había planteado antes de saber qué es lo que quiero contar o a qué se remite mi dramaturgia, pero luego me doy cuenta de que dentro de esta exploración mía, como actriz, como intérprete también, y como creadora, en este caso creadora de mi propia dramaturgia, he empezado contando el de dónde vengo, este de dónde vengo, pero de dónde vengo teatral. Porque yo estoy segura que a mí la vena artística viene por esta parte en la que cuando niña mi papá me contaba cuentos, mis tías me contaban leyendas ahí al calorcito de la chamisa y con el canelacito y con las velitas y todo eso, y a mi tía le encantaba contarnos historias de terror, leyendas. Y ahora a mí me encanta contar esas historias, porque me acuerdo de eso y me doy cuenta que a los niños les encanta escuchar también eso. O sea, es como, para mí en este momento es como un saber de dónde vengo. Y todavía estoy descubriendo al dónde voy, ¿no? Creo que esto es un caminar, un proceso que día a día se va alimentando. Yo no te puedo decir yo quiero hablar de esto específicamente o quiero decir aquello, no. O sea, cada historia ha ido naciendo a partir de las vivencias y también de las necesidades que he visto yo como actriz y que han surgido en el momento, ¿no? Y para mí el encuentro de mujeres es necesarísimo, porque sí, o sea, remitiéndonos nuevamente a lo que hablábamos, gran parte del teatro que se hace aquí en Ambato está, digamos, en las manos, en los cuerpos, en las mentes de las mujeres y es necesario darle esa importancia y ponerle en evidencia, poner en evidencia todos esos trabajos que hacemos y que además nos permite conocernos también en otros espacios, ¿no? Y de alguna manera sí obligarnos a ver el trabajo de las otras compañeras, de los otros compañeros, porque hay una cosa que nosotros, no solo aquí en Ambato, sino en general, tenemos una falencia y es que hacemos teatro y a veces no vamos a ver el teatro de los que hacen los compañeros. Eso es, yo creería que a nivel general, digamoslo así. Y para mí los encuentros de mujeres han sido la posibilidad, eso, de ver y de engancharme con las obras de las compañeras. Y también a momentos, o sea, más allá de este espacio de compañerismo y laboral, si ha habido como esta confianza de decir, oye, ¿qué piensas? Oye, ¿viste la obra? ¿Qué crees que debo mejorar? Y sabiendo que estamos en confianza, recibir la crítica, recibir la crítica de manera humilde también, porque además cuando estamos en estos espacios de confianza sabemos que quienes nos critican no lo hacen por dañar, sino más bien por construir, por ver que el trabajo de las compañeras también surja, ¿no? Entonces para mí eso ha sido creo que una de las cosas más importantes de estos encuentros de mujeres. Primero poder tener la posibilidad de ver los trabajos de las compañeras y recibir el comentario también de ellas justamente para mejorar. Muy bien, Rosita. Muy bien, Jai, si pudiera hablar yo. Vamos a darle la palabra a Carol, a Carol que ella hace teatro para niños especialmente, ¿verdad? Para niños, para niñas como directora. ¿Qué quiere Carol contar con su dramaturgia? ¿Qué quiere decirles a sus públicos? Bueno, te cuento más como actriz, ¿no? Bueno, la dramaturgia con mucho respeto todavía, pero realmente yo, la última obra que nosotros presentamos fue Psicosis 448, que es una adaptación de Sarah Kane y que para nosotros como grupo, como Desde el Abismo, lo que intentamos es contar estos temas polémicos, estos temas que no se tratan nomás, ¿no? Y de esta manera incomodar un poco al público también. Entonces que salgan, claro que después de ver una obra y esa polisemia, ¿no? Cada uno siente y piensa totalmente diferente, ¿no? Y creo que es eso, tratar de contar estos temas polémicos. Psicosis 448 trata acerca del suicidio, ¿no? Entonces eso pudimos nosotros compartir en los colegios. Fue una obra que realmente nos llevó al Festival de Loja. Presentamos varios colegios en varias comunidades y también nos permitió esta obra realizar la primera temporada de teatro en Ambato, ¿no? Que fue durante un mes, dos días a la semana y realmente tuvimos la acogida y el apoyo aquí en la ciudad de Ambato y pudimos hasta extenderlo una semana más. Entonces creo que es eso. Ya Carito nos dice que quiere contar temas polémicos y que, bueno, dramaturgia todavía no. No, claro. Todavía una dramaturgia que surja de tu mano. Pero veremos, ¿no? Luego uno termina siendo dramaturga también. Vamos a ver, Meli y Meli. Aquí toca ser de todos. Ya tenemos pensados. ¿La escuchaste, Meli? ¿Te toca? Sí, sí. Muchas gracias. Bueno, yo creo que lo que está ahí en la dramaturgia que he tenido la oportunidad de hacer es lo que tengo en el alma, ¿no? Lo que quiero decir, lo que quiero compartir. Y pues, bueno, para decirlo en un discurso, no creo que sea buena. Para dar charlas de motivación tampoco. Entonces creo que la manera por la que me resulta es por el teatro y esta oportunidad de escribir desde mi perspectiva me complace mucho. Porque, claro, a veces uno coge un texto de autor y dice, sí, yo me identifico con lo que este autor quiere decir, me gusta esta obra, lo pienso igual y lo voy a montar. Pero al poder escribir, uno ya lo hace desde mi perspectiva, desde lo que yo quiero decir realmente. Realmente, es algo muy, muy personal. Es algo que está dentro tuyo. Es como tener un hito. Algo que vas creando, que vas formando hasta cuando ya está listo, aunque no siempre porque luego uno va cambiando y mejorando cosas. Pero lo vas formando así, ¿no? Y luego, pa, ya lo presentas. Y lo regalas al público. Y eso es muy satisfactorio. Poder ver ya todo lo que tú has estado sacando del alma, poniendo en la mente, escribiendo, poniendo, sacando. Ya está un resultado. Ya hacer el montaje, pues, te llena muchísimo y puedes compartirlo. Sí, como contaba Lavero, nosotros tenemos, ya hemos tenido esa oportunidad de escribir. Mi primera experiencia en la dramaturgia fue con el taller del Cachito Gallego, escribí un monólogo. Él se llama Mía. Y, pues, sí, es un tema personal, un tema social también. Yo cuento ahí esto de la maternidad, de cómo enfrentarnos ante una sociedad al ser madre adolescente, que fue lo que yo viví. El hecho de que una mujer, cuando pasa estas circunstancias, pues, no se quede estancada ni atorada en nada, simplemente a luchar más, a poner más fuerza, más bien que seguir adelante, ¿no? Que hay muchísimo por hacer. Entonces, fue una experiencia muy bonita escribir esto, tocar mi vida, reencontrarme conmigo mismo, con mis recuerdos, con mis dolores, con mis aciertos, con mi felicidad, y poder transportarlo al papel y luego a la escena. La otra experiencia en la dramaturgia es en conjunto con Vero, sobre esta obra de cuando llegue el alba, la historia de estas dos viejitas que viven en un asilo de ancianos, también es súper linda, porque, como decía la Vero, aparte de poner en la historia las experiencias de nuestras abuelas, realmente esta obra está constituida con la realidad de nuestras abuelitas, abuelitos, de nuestras mamás. También tuvimos la oportunidad nosotros de pertenecer a un grupo de clavo hospitalario que visita los asilos de ancianos. Entonces, ahí también nos pudimos nutrir muchísimo de estos sentimientos que se viven en un asilo de ancianos, no solo de quienes los vamos a visitar, sino realmente de las emociones que viven las personas de la tercera edad al estar en un asilo. Que no todo es bueno y no todo es malo, pero hay muchísimo que investigar, que ver, y eso también nos dio como una pauta para poder construir esta obra. Entonces, bueno, yo creo que las mujeres sí ponemos en escena y lo que queremos al hacer dramaturgia es contarnos lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos, nuestro entorno, nuestra vida, nuestras familias, nuestras experiencias, y recalco, escribirlo desde nuestra perspectiva, no desde la perspectiva del otro. Además que, bueno, si nos vamos en cuestión de libros, también encontramos mucha más dramaturgia escrita por varones, entonces estaríamos contando tal vez historias que tengan que ver con mujeres, pero desde la perspectiva, desde la visión del varón. Entonces, que no es la nuestra personal y como mujeres. Creo que eso es muy chévere poder poner en escena y en el papel lo que nosotros vemos de nosotros. Eso creo que es lo que me gusta de la dramaturgia y lo que puedo ver en el trabajo de mis compañeras también. Gracias. Muy bien, Meli, muy bien. Te olvidaste de decirnos acerca de los encuentros de mujeres. Pero nada, se te acabó el tiempo. Lo siento mucho. Lo siento mucho, Meli. La próxima vez ponga más atención. Y ahorita yo sí quisiera escuchar también tu opinión sobre esto, sobre la dramaturgia femenina y sobre los encuentros de mujeres. Bueno, yo creo que básicamente ahora se está buscando hacer una dramaturgia propia. Yo siento eso, que hay como un interés de contar desde el punto de vista de nuestro medio, ¿no? Que ya las obras de autor, por lo menos no sé aquí quién tiene ahorita una obra de autor, no sé, o sea, creo que no, creo que todos estamos trabajando en la búsqueda de espacios para contar lo que queremos decir. Y bueno, yo realmente estoy muy interesada, como decía Ruth, son momentos, son circunstancias, pero en este momento estoy muy interesada más bien en hacer temas que tengan que ver con tradiciones, con leyendas, que tengan que ver con esto de sostener el patrimonio histórico, el patrimonio oral. Me interesa muchísimo, me interesa desde el punto de vista de la sociología, de la antropología, me interesa mucho también desde el punto de vista artístico. Y sobre estos encuentros de dramaturgias de mujeres, me parece que se tienen que fortalecer y ampliar. Está súper bien que nosotros podamos encontrarnos en un espacio subvencionado, ¿cierto? Pero también pienso que nosotras todo el tiempo estamos planificando hacer cosas que no necesariamente tienen que estar subvencionadas, que son búsquedas de nuevos públicos, son búsquedas de nuevos espacios, son búsquedas de ampliar los lugares en los que podríamos difundir y circular nuestras obras. Si bien también el gobierno provincial me parece que hizo por algún tiempo un encuentro de mujeres en el que podíamos nosotros presentar nuestras creaciones como dramaturgas o como directoras o como actrices, pienso que ahora se ha perdido ese espacio, que no sé, ya no existe, pero veo también mucho interés en las mujeres ambateñas en seguir buscando espacios para mostrar lo que estamos haciendo. Y para decir, ¿no? Para decir en voz alta, como decía la Vero, cambiar el mundo, no creo que sea posible, pero ponemos nuestro granito de arena, hacemos lo que se puede y estamos en la búsqueda, en la lucha. Es lo que nos decía Vero, ¿no? Nos decía que cambiar el mundo, transformar, hacer que nuestro arte sea trascendente, que nuestra dramaturgia, que lo que escribimos, que lo que decimos, que lo que actuamos, sea trascendente. No en el sentido vanidoso tampoco, sino en el sentido de que podamos mover socialmente a Bato. Carol nos hablaba de esta obra súper fuerte y decía la intención es incomodar, sí, incomodar para que se mueva esto que está anquilosado y vaya hacia mejores condiciones para todos, para todas, ¿no? Ruth nos decía que las obras son autobiográficas, sus obras son autobiográficas, y claro, uno en el camino se va dando cuenta de eso, empieza a desarrollar el gusto, empieza a desarrollar temas que necesariamente nos llevan a una vivencia personal. Rosita nos dice que sus obras son autobiográficas, Carol, que ya mismo, ya mismo se anima a hacer dramaturgia, que todavía no, pero que precisamente eso, sus obras son para que esta sociedad se mueva. Y la Meli que dice, coincide con la mayoría de nosotras, es decir que lo que decimos sale del alma, que la dramaturgia femenina tendrá esa característica maternal con relación, aunque no sea uno madre, ¿no es cierto? Pero tendrá esa característica femenina, esa característica diferente, maternal, frente a lo que hacen los hombres desde otro punto de vista, y que adueñarnos de nuestros escritos, para ponerlos en escena también, es fortalecer lo que estamos haciendo como mujeres, y decir, sí, pues, o sea, nosotros somos de todo, porque escribimos, actuamos, dirigimos, gestionamos, y aquí estamos los mujeres. Y cuidan a los guaguas también. Cuidamos a los guaguas. Ajá. Y llevando a los guaguas. Entre los papás, las mamás, es decir, este es un trabajo familiar, entonces con más razón sale desde el corazón. Porque sale el guaguo en la obra, es que no tenía con quién dejarlo, entonces le di papel. Le puso un personaje. Sí, eso es lo que nos interesa contar, y lo que estamos haciendo aquí en Ampato. Eso es. Yo quería hacerles una propuesta, no sé si funcione, tal vez teco de ingenuo, ¿no? Pero a mí la Ruth el otro día me hizo una confesión, ¿no? ¿Confesión qué? Que se reúnen entre algún grupo justo de mujeres creadoras, ¿no? Ajá. ¿Qué les estás diciendo nuestras cosas? Ya saben, ya saben quiénes son. No sé, quisiera ver si logramos de eso, ¿no? Que nos conversen, ¿cómo se reúnen de qué hablan? Cuando ya es informal, en una cafetería. Eso se dice, pero con una botella de vino en medio. Ay, eso sí. Yo creo que las conversaciones siempre, 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 siempre giran alrededor del trabajo. Es decir, porque nosotros, trabajo, familia, es como sinónimo. Trabajo, amigas, es como sinónimo. Ajá, sí. Casi siempre terminamos hablando sobre las, sobre lo que estamos haciendo, los sueños que queremos hacer. Las obras que queremos hacer. Lo que queremos hacer. Los textos que nos vamos a mandar y que nunca leemos. Y que nunca leemos. Pero es un compartir para crear. Es un espacio maravilloso. Chuta, este es un punto de fuga tenaz que nosotras tenemos. Para hablar de trabajo, para hablar de amistad, para hablar de decepciones, para hablar de todo y de todos. No, mentira. Vamos ahí tomando lista. Hoy vamos a hablar de, ¿no? Yo quería contar algo nomás. Por esta la vela. Es decir que sí, que si bien es un espacio donde nosotros hablamos de nuestros proyectos, de lo que queremos hacer juntas, o personalmente con los grupos nos compartimos, también es un espacio de apoyo. Es un espacio, una red de cariño entre mujeres, donde nos contamos de todo, como mujeres, como profesionales, como madres. Y nos damos ese apoyo porque nos entendemos en el mundo loco en el que vivimos, en que somos mamás, somos actrices, somos directoras, vamos al trabajo. Productoras. Vamos a ser el guagua, ser el bebé, pero a ser sumado el texto. Y es una locura completa. Entonces, también somos de ese apoyo bien rico entre mujeres, que nos comprendemos, nos entendemos, nos amamos, y nos damos esa fuerza, ese impulso para el día a día de nuestros quehaceres diarios. Y yo les amo a estas mujeres y estoy feliz de tenerles. Exactamente, amamos. Y hay como invitar a más mujeres que también quieran asistir. Claro, claro, claro. Claro, claro, está abierto, está abierto. No sé si es que, Giovanni, aquí hay un espacio para hacer más preguntas, para, si es que hay preguntas que nos está haciendo el público, que nos están escribiendo. Si no, pregunte, pregunte, pregunte. Ahora es el momento en el que usted puede saber lo que desea. ¿Cuántas pasiones? Eso, podemos poner ahí nuestros números. Ah, quería pedirte disculpas. Yo dije que Carol hacía teatro para niños y niñas, pues Carol hace teatro también para niños y niñas, pero también hace teatro para adultos. Así que Carol hace también de todo. Y si es que hay alguien que quiere preguntar, hay algún comentario, hay alguien que quiere compartir, algo que conoce, que sabe sobre, o que ha visto algún trabajo de nosotras, de las mujeres que están aquí esta tarde en esta mesa de debate. Si es que conocen algo, si es que quieren contarnos algo, con muchísimo gusto. Está ahorita abierto el micrófono y también si quieren hacer preguntas. Me parece que también podríamos hacernos preguntas entre nosotros. Giovanni, no sé si es posible. Y conocer más sobre la mujer en el teatro ambateño. Aquí nos manda un mensaje el Juan Pablo Rubio. Estuvo participando hace unas dos horitas de aquí también, en el otro podcast. Y nos dice, Es interesante entender el fenómeno que rodea a las ficciones del teatro producido por mujeres, donde, por lo que he visto, hay una búsqueda autobiográfica. La memoria muchas veces puede ser la ficción más fuerte. Palabras de Juan Pablo. Muy bien. Es el único que se ha pronunciado. Pero hay gracia, David. Pero ya, pues. Quiere decir algo contundente. Tiempo es lo único que no tenemos. Porque ya me están diciendo de cabinas que tenemos, ¿cuánto estamos, chicos? 50 minutos. 50 minutos. 50 minutos. Tienes 10 minutitos para decir algo. Teníamos ese espacio, sí. O sea, quería un poco, primero agradecerles a todas por su presencia. Este podcast para mí ha sido muy lindo, muy enriquecedor para mí también. En estos tiempos que se habla de un feminismo que se está tomando, y muy necesariamente, las políticas y las formas de construcción de la sociedad. Uno siempre habla como hombre de la deconstrucción, de la masculinidad para contrarrestar el machismo que se vive, pero uno todavía lo entiende como teoría. Es muy complicado. Y hablo yo de las mujeres desde mi punto de vista como hombre. Entonces, eso nada más recordarles a la gente que como estos podcasts quedan grabados en internet, cualquier tipo de opinión que quieran seguir dando, preguntas que se quieran ir sintiendo, están abiertas. Queda abierto eso para siempre. Si alguien quiere alimentar más sobre dramaturgias femeninas, sobre sucesos femeninos, yo quisiera que la Meli de pronto nos cuente por vía chat, desde luego, ese suceso de su hijito que lo tuvo, creo que era su segundo hijito. A la Paula. A la Paula antes de una función. Entonces, cosas así, si nos podemos ir alimentando, este chat sería muy lindo. Y no sé, por último, dar una despedida, mi Julita. Sí, agradecerles. Agradecerles a la presencia de estas mujeres hermosas, tan queridas. Berito, te dejo en el uso de la palabra para despedirse. Bueno, chicos y chicas, Giovanni y toda la producción, en realidad agradezco este espacio, este espacio muy enriquecedor, que nos une a mujeres, mujeres tan maravillosas, a contar nuestras experiencias, por favor, que no sea la última y que sigamos haciendo historia, ¿no? En este momento ya estamos haciendo historia del teatro ambateño y que nuestras generaciones vean y que viva el teatro y que haya más teatro y que abran los teatros. Rosita. Yo, no, igual felicitar y agradecer por este espacio, me parece que es súper necesario hablar de los sueños y de las memorias del teatro ambateño, qué importante es y recordar que nosotras como mujeres teatreras estamos abriendo un camino también, ¿no? Para, para las generaciones que vienen detrás, así como muchos compañeros lo han abierto para nosotros en el medio artístico, seguir forjando ese camino, seguir en la lucha, seguir en el trabajo constante y motivar también a la ciudadanía, al público en general, a que vaya al teatro porque nosotros podemos hacer obras maravillosas, siempre lo digo, siempre que me presento lo digo, nosotros podemos hacer obras maravillosas pero sin el público, no, no lo sé, no somos nada, entonces, no solo es una cuestión de nuestro trabajo, obviamente, nuestro trabajo tiene que ser el mejor, el más elaborado, el más eficiente y eficaz para que llegue al público, pero también dependemos del público, e invitar siempre a la ciudadanía a eso, a participar en los actos culturales, en el teatro, a ser público, porque esto, o sea, nos va a ayudar a futuro. Carita. Gracias igual a todas, a todos por esta invitación, me alegra mucho reencontrarme con estas mujeres aquí, y nada, decir que las mujeres estamos presentes, y que nos hemos propuesto realmente trabajar y crear día a día desde nuestra visión, y nada, abrazar a todas las mujeres que en este momento no nos acompañan acá, y igual yo quería ser una cuñita, que sí, que nos visiten, nosotros tenemos una librería infantil y juvenil, y estamos ubicados a tres cuadros de la Universidad Católica, así que también espero que nos puedan visitar por acá, la ciudad de Ambato. Sí, sí, que visitemos, y que encontramos los mejores libros, y además, hermosos, hermosas propuestas de mediación lectora, de lecturas, y de poesía, y muchísimas cosas interesantes que está haciendo Carita. Invitadas. Meli, por allá, despídase por favor. Muchas, muchas gracias, igual agradecerle al Doba por esta iniciativa, a todo tu equipo, por brindarnos estos espacios para compartir, yo creo que son súper importantes, hablar todo lo que ha sido la historia, y los sueños del teatro ambateño, y mucho más importante, o sea, muy, muy importante este espacio para que las mujeres podamos expresar cómo es también nuestro caminar en las artes escénicas. Ya voy a escribir, voy a escribir sobre cómo fue la experiencia del nacimiento de mi segunda hija, que casi nace en el Teatro La Lama. Lindo el espacio para compartir, me alegro mucho poder verles, escucharles a mis chicas de la intuición, a la Verita, a la Rosita, a la Curita, qué lindo verles, y hermosísimo verle a la Carita, yo la conozco a ella desde que es chiquitita, desde que es una niña, y pues ahora verla aquí como una colega, una compañera que se ha decidido también a vivir del teatro, me encanta, me gusta verte, Carita, estás bien linda, y pues a seguir trabajando mujeres bellas, mujeres hermosas, a seguir luchando por nuestros sueños, y seguir construyendo teatro en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en el país, para que nuestras historias se puedan sentir, en todas las personas que nos van a ver, y entre todos nosotros los compañeros que siempre estamos ahí tratando de conocer más de lo que hacemos para apoyarnos y para nutrirnos con buena vibra, con críticas constructivas para poder hacer del teatro ambateño, pues, algo que sea mucho mejor cada día. Muchas gracias. Y sí, gracias Meli, decirles que hemos tenido unas invitadas de lujo, pero también no están presentes mujeres que están trabajando fuerte también por el teatro, por ahí está Amanda, háganme acuerdo, María Gómez, María Gómez, por ahí está Maritza, Silvia, Silvia Quintero, Maritza, ¿Quién más? Mujeres hermosas también que se la juegan aquí en Obato. Se la juegan aquí en Obato. Alejandra Loza, también está en el cuello. Paula, sí, María Sol, estamos trabajando porque creemos en lo que hacemos, amamos esta ciudad, pero amamos esta ciudad también para el teatro. Muchísimas gracias Giovanni, muchísimas gracias al equipo que está aquí, lindísimo el programa, un abrazo fraterno y seguimos con los podcasts, no se olviden que mañana también hay a las 10, 11, a las 11 y a las 2 de la tarde, y el último en las 18 horas 30. Por favor, por favor, síganos acompañando, síganos haciendo sentir que este Ambato siente también el teatro como nosotros, muchísimas gracias. Sí, como para cerrar unas dos cositas nomás, como le nombraron a la Maritza Poveda, ella estuvo invitada, pero por cuestiones de su trabajo, no pudo asistir, ella no iba a acompañar también aquí en la locución, pero siempre un abrazo grande a la Mari, que también es una de las mujeres teatreras, que desde la gestión y desde la acción teatral ha estado presente. Eso no, invitarles mañana, 11 de la mañana, primer podcast, es Teatro y Economía, está nuevamente la Julita, agradecerle de manera especial a la Julita esta tarde, porque como no pudo la Maritza Poveda, que estaba invitada, la Julita aceptó el reto y para mí lo hizo muy bien. También le dieron un aplauso para la Julita, por favor. Y para mañana, como les decía, está nuevamente Julita, a 11 de la mañana, Teatro y Economía, hablamos un poco de las formas de producción que se tiene aquí en la ciudad, a las 2 de la tarde, hablamos sobre teatro y política, sobre algunos hitos políticos que han sucedido a través del teatro, y a las 18 de las 30, creo que va a ser el podcast también muy interesante, que es sobre la historia viva del Teatrán Bateño, cómo se ha ido construyendo a partir de sus procesos. Eso, nada más, agradecerles nuevamente a todas las mujeres, a las chicas que han estado aquí, a la Meli, que se ha amanecido allá en Sydney, y a la Maritza, a un amigo mío que me presté esa mesita, que la ven por ahí, el Jaime Salazar que dijo que se iba a conectar, también muchas gracias. Y a los compañeros de aquí que han estado, al James, al compañero, perdón, me recuerdo tu nombre, al Bayron, a la Catizú, a la Sofita, y a mi ñaña, Santiago Aurelia, que has estado también apoyándonos, manejando las cuestiones de redes. Muchas gracias, y nos vemos mañana. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Julita, te felicito. Es una excelente moderadora. Excelente. Gracias. 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 Gracias.